Necesito un bálsamo para todos los días que me deje el pelo bien. Y yo, con estos rulos, necesito un acondicionamiento más intenso que me desenrede de verdad. En el Elida Hair Institute, escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Y para ellas, desarrollamos los nuevos acondicionadores de Sedal Linea Pro, con distintos niveles de acondicionamiento, para que cada mujer pueda elegir la humectación y el acondicionamiento exacto que su cabello necesita. Nuevos acondicionadores de Sedal Linea Pro, humectan y protegen tu cabello.